Primero de todo escribiremos nuestro nombre como veis en la imagen, sin ningún fondo que solo sea el contorno. Ahora le pondremos rayas verticales encima de la letra, como veis en la imagen. Esto va a ser para hacer unas franjas para darle el 3D a nuestra tarjeta. Lo imprimiremos más o menos en la mitad de una hoja. Y ahora pasaremos a recortarlo como veis. Primero de todo quitaremos la parte interior de las letras. Nos tiene que quedar así. Ahora pasaremos a recortar todo menos estas partes que indicó, que son las que harán de base. Que viene siendo la parte de abajo de todas las letras. Ahora vamos a hacer los pliegues que veis en la imagen. Como veis esta es la parte que decía que no se tiene que recortar debido a que se tiene que doblar para que la letra esté apoyada. Ahora haremos un pliegue donde vosotros veáis que coincide esta parte con la parte de abajo. Ahora cogemos una hoja del mismo color o de otro y la doblaramos por la mitad. Pondremos pegamento en la hoja donde tenemos la tarjeta. Pondremos por todas las partes menos por las letras. Y ahora aprovechando el pliegue del que os he hablado antes, lo cuadraremos con el pliegue de la mitad de la hoja y lo pegaremos. Las partes que veis que estoy embujando también tienen que quedar pegadas. Ahora recortaremos el sobrante y ya la tendríamos. ¡Suscríbete al canal!